Así que estamos en el evento del SAS 2016 y sabemos que ustedes han presentado hoy su investigación sobre el robo en los cajeros automáticos de Latinoamérica. Queremos preguntarles a ustedes de qué se trata su research, por favor. ¿Nos podrían contar? Bueno, el problema está complejo y la situación está difícil porque la gente está utilizando el ataque a los cajeros como una forma de obtener dinero más fácil. En lugar de preocuparse por robar los números de tarjeta de crédito, por robar la información de los usuarios, simplemente llegan al cajero y extraen el dinero. Es una manera más fácil, menos arriesgada y está cañón. ¿Qué técnicas están empleando los criminales cibernéticos que están operando en Latinoamérica para robar el dinero de estos cajeros? Bueno, en América Latina, en realidad en Argentina, tenemos una expresión que es lo atamos con alambre. Que es decir, que de cualquier forma vamos a resolver un problema. Y lo que pasa en América Latina, bueno, particularmente en México, Colombia, numerosos países, que primero van con técnicas que son de baja complejidad. ¿Qué hacen? Bueno, vuelan al cajero o lo atan con una cadena o una camioneta y se lo llevan directamente. Pero también tenemos otros criminales un poco más sofisticados. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, desarrollan malware, lo instalan, tienen sus mulas que sacan el dinero y todo súper organizado. Pero, bueno, como todo, así hecha la ley, hecha la trampa, entonces los criminales siempre intentan subir un poco el juego. En México decimos Guarache Technology. Guarache Technology. ¿Y cómo podrían decir? ¿No se tratará del humo o en realidad ellos han tenido el éxito, los atacantes? ¿Han logrado realmente causar algún impacto financiero a los bancos? Claro, en México 1.2 billones de pesos, que sería el equivalente a 64 billones de dólares. Es muy bueno. Buena lana. No sé el tipo de cambio con Argentina, pero seguro debe estar por ahí también. Sí, claro. ¿Qué se puede hacer al respecto para contrarrestar este problema? Bueno, en principal, hasta 2014 teníamos una gran cantidad, más del 80% de los equipos, con Windows XP todavía, que es un sistema que ya está muerto, ya listo, hay que cambiarlo. Bueno, entonces, bueno, como primer paso, cambiar el sistema, y segundo, tener algún tipo de protección en el cajero, porque si no, no solo puede ser infectado, sino que el banco no se da cuenta. La gente pone su tarjeta, hace todo perfecto, y después igualmente le roban el dinero. Gracias. Una última pregunta. ¿Por qué Mariachi? ¿Por qué de repente no alguna otra banda folclórica de Latinoamérica? Bueno, es que a todo el mundo le gusta el mariachi. Entonces, hasta en Argentina nos gustan los mariachos. Imagínate. Muchas gracias. Gracias.